Que amigos, pues continuando con la Kawasaki, les voy a enseñar algunos accesorios que venden para motosicletas de cross Honda, Suzuki, Yamaha, Volkswagen, KTM, que son pequeños detallitos que las hacen que se vean bastante bien Por ejemplo, ahorita que tenemos la KX-250F, por ejemplo en la parte esta que tenemos, pues ya la palanca de cambios diferente con la palanca negra Y los detalles en color verde, estos detallitos en color verde, por ejemplo las barras también vienen con detalles en verde El protector disco que también pues está en color verde y el protector del estator Por eso les voy a enseñar estos accesorios que se venden para diferentes Son estos, si se fijan bien en los cubitos para el eje, estos ahorita veo para que son Estos son para los tacos, o sea los seguros de las llantas, los pivotitos de las cámaras, el que sostiene la línea de freno delantero Y la tapa del, pues del tapón de, la tapa de la bomba de freno, pues vamos a sacarlos, se las instalamos Y vean pues como cambian con estos pequeños detalles las motocicletas Lo primero son estos que les digo, estos son de los seguros de las cámaras, como bien están bastante bonitos así en color verde Los vamos a poner y pues con los rines negros hace que luzca bastante padre, chequenlos, les da un adorno muy bonito Aquí viene una tuerca siempre pues muy sencillita y ya con estos pues hace que la moto se vea pues más padre, se va a ver más profesional Vamos a apretarlo aquí con la llave, esto tiene que ir apretado porque son los seguros de, pues de las cámaras Para que no se giren las ruedas en los rines Vamos a apretar estos que les digo son los seguros de los tacos, lo ponemos en el rin delantero también Y le va a estar dando esta vista, chequenlo Y para compensar también el color pues vamos a cambiar los tapones que también vienen Si se fijan yo ya le había puesto unos ahí, ya con un poquito más, más detalle, más bonitos Pero estos que vienen en el kit pues están más padres, aparte que vienen en el color verde que va a ser que combine muy bien con la moto Y están de muy buena calidad, chequenlo Aquí ponemos el nuevo tapón de la válvula de la cámara Ahí así nos va a estar quedando, está un poquito larga pero así se ve la motosquileta con las dos cosas Nuestro siguiente accesorio es la tapa de aquí de la bomba de freno Estas por ejemplo cambian mucho para que marca sea En general casi nomás cambian entre cuadradas y redonditas Por ejemplo esta es cuadrada, la de las R125 o la 500 viene más redondeada Que de hecho es algo extraña, pero vamos a instalarla, solamente vamos a quitarla y poner la que es en color verde Aquí tomo la tapita, muy fácilmente, el hule hay que quitarlo también porque ese se va a quedar Chequen, como ven instalamos el hule y pasamos a poner la tapa pues ya en color verde Y más o menos ahí se puede ver un poquito la vista que le va a estar dando a la moto Pongo los tornillos y ya queda lista también Vamos a poner la parte que sujeta la línea de freno delanteros Este es el stock, este es el que lo vamos a poner en color verde Este va sujeto aquí del protector de las barras Y ya instalado pues nos queda así, como ven ya tenemos un poquito más de color en la parte delantera Ya se ve aquí verde y verde Para instalar los cubos pues tenemos que quitar la rueda completa Así que vamos a sacarla con todo y el eje para poder hacer el cambio de los cubitos de la alineación de la cadena Chequense la diferencia de los que vamos a instalar Y los originales pues están más sencillos Estos van a ver muy bonitos además de que se notan más las líneas de ajuste Vamos a meterla en el eje Como ven así queda el que es del lado izquierdo porque tiene que atorar Igual lo metemos sin ningún problema otra vez Vamos a instalar la del líquido freno trasero Como les he dicho exactamente se hace lo mismo que con el delantero Y pues ponemos los tornillos Y queda listo de las que son las tapas de los tornillos Vamos a instalar otro tornillo original Apretamos y nos queda lista la motocicleta Y con eso terminamos este video amigos Como vieron son accesorios bien sencillos Que a la barra le dan una vista muy padre la motocicleta Que se vea pues más profesional Los colores le ayudan bastante Igual los pueden poner del color que ustedes quieran Pero es un accesorio muy padre Más adelante van a poder ver otros accesorios de esos que se venden Puedes comprar las tuercas, guasas, tornillos O sea se ven muy profesional las motos con esto Y como ven son detallitos muy sencillos Pero que le dan muchísima amistad a la motocicleta Recuerden que aún tengo números para la KTM RC390 Que tengo atrás de mi Entonces esa moto está muy padre, muy bonita Espero ya poder hacer el sorteo Sugestión de que ustedes nos apoyen ahí con lo de los números Y aquí dejamos este video amigos Nos vemos en el próximo video Hasta luego Chau Chau